Tenemos también travesía en barco, bueno, nos vamos a ir en un barco de vela precioso a celebrar el cumpleaños, bueno, de un queridísimo amigo y profesional como es Ebal, que bueno, lleva desde este verano alquilando un barco de vela muy bonito y ofreciendo una gastronomía excelente todo pues a bordo de este barco velero y en el mar podéis todavía, si queréis o interesa, disfrutar de esta gastronomía por un precio muy asequible y bueno, ya pondremos el teléfono por si os interesa que todavía todos los jueves todos los jueves, cada semana los jueves tienen esta travesía os puede interesar porque es muy bonito y tiene un recuerdo inolvidable de este verano nosotros vamos a mostraros estas imágenes con motivo también del cumpleaños de Ebal que lo hemos celebrado en este barco con una exquisita gastronomía como os dije anteriormente porque él ha tenido estrella Micheli y cocina, bueno, como Los Ángeles vamos a felicitarlo y por supuesto dedicado a él, el anfitrión de la fiesta a él, el anfitrión de la fiesta a él, el anfitrión de la fiesta Bueno, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Gracias. 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 Bueno, y tenemos travesía en barco, un barco precioso que nos va a contar Eval, que ha tenido esta iniciativa, nos va a contar cómo surge esta idea y cómo está yendo. Ya son varios mini, mini cruceros gastronómicos en alta mar desde Puerto Banu Marbella. Bueno, él me lo cuenta Eval. Primero, felicitarte porque además un día grande es tu cumpleaños y lo quieres celebrar con clientes y amigos en un barco, en este barco. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ¿esta iniciativa cómo surge, Eval? ¿Cómo fue la iniciativa y qué barco es el que nos encontramos? ¿Qué nacionalidad? El barco es un barco que tiene más de 100 años y nosotros servimos aquí comida de Nueva Cascada. Es una cosa muy, muy especial. Siempre buscamos cosas nuevas y aquí tenemos un equipo, sala, cocina. En un sitio, en un barco, también el equipo de barco es un equipo muy, muy bueno. Yo creo que es la primera vez que se hace algo así, ¿no? De ofrecer gastronomía, junto también navegable. Porque es que aquí estar en el mar apetece mucho a todo el mundo. A veces que la gente pregunta por los barcos para atravesar toda la costa. Y fíjate que aquí es un completo de todo en uno, ¿no? Navegar y además disfrutar de gastronomía. No, yo creo que es una cosa única en Marbea. Más porque servimos la comida Eval como en Nueva Cascada. Y cuando puedes disfrutar esta comida en el mar, es una cosa muy, muy especial. ¿Qué recorrido hacéis? Hay crotón de queso fresco, ensalada Thai, cóctel de gambas, una entrada con capacho, salmón y langostinos, un refrescante con gazpacho y fresa, el picantón, picantón con salsa curry rojo de Tailandia y un poste dulce. Y hoy seguro también el tarta de cumpleaños. Claro, ¿cómo no? Bueno, que hemos partido de Puerto Banús. ¿Dónde va ahora Estepona, Marbella? ¿Dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tú me dices. ¡Ay! Tú mandas ya. Tú eres el anfitrión de la fiesta, Eva, nos dejamos guiar. Hoy, por un día tan especial, vamos a Marbella y va a la zona San Pedro, Cuadalmina, estuvimos hace dos semanas, está precioso, pero hoy vamos a Marbella. Bueno, cuando nuestros telespectadores e internautas nos vean con este reportaje, si le apetece hacer una navegación gastronómica, cómo se pone en contacto, cuántos días a la semana, sobre todo los jueves, hasta cuándo. Hacemos ahora la próxima semana, el día 30, y luego en Augusto dos semanas. También, ¿no? Y usted puede llamar al restaurante, para la reserva, pero ya hay lista de espera, impresionante. Bueno, ¿para qué capacidad? ¿Para cuántas personas? 30 personas. Hoy está al máximo, no podrán entrar más de 36 personas. Sí, sí, sí. Bueno, pero así estamos muy a gusto, y luego me imagino que sigue el restaurante La Cascada, los demás días sigues con tu gastronomía, espectáculo flamenco, cuando lo tienes, y todo igual. Bueno, Nueva Cascada sigue Eval, que hacemos ahora aquí, es una cosa que es un gran momento, un cambio, también vemos a los clientes que gustan este cambio, este es más importante, porque mi trabajo es impresionar a los clientes. Bueno, pues yo me he quedado muy impresionada, y bueno Eval, en este cumpleaños, que no te voy a preguntar la edad, pero que, no sé, ¿has pedido algún deseo? El deseo sigue con mi gastronomía, Eval, en Portapanús o en otro lado, importante, yo sigo con mi gastronomía, para una gastronomía muy especial a la gente que viene a Mapea, que vive en Mapea y viene de vacaciones. Bueno, pues ya estamos en Camino Altamar, así que feliz travesía a todos. Ya vemos detrás, así que feliz travesía en este mini crucero que nos ofrece Eva La Cascada, con esta gran iniciativa, feliz cumpleaños, cumpla mucho, mucho, muchos más Eva. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí, el chico del cumpleaños, por Dios! Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! 一定 perd Mouse y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!